La de Jules, pues, con mucho ánimo. Creo que nos toca a nivel de cuerpo técnico, sobre todo, que no nos vengamos arriba, que relativicemos todo muy bien, porque yo creo que al final, ese inicio o esa derrota en Egea, yo la tengo muy presente. Creo que es el día en el cual, el día en el cual te sale todo de breve, si no estás bien, pues te pintas la cara. Y yo creo que eso lo tenemos que tener presente durante todo el año, porque tenemos que tener la humildad para entender que ganar un partido un otro día no es fácil, y además después de volver a ver el partido, de ver los números a nivel físico que hizo el equipo, el trabajo que hizo el otro día el equipo, es el matriculador. Hiciendo un esfuerzo sobrehumano por tratar de ayudarse, los números en cuanto a los GPS, son de acercarse a una maratón, pero al final, creo que se te tiene que dar todo, pues, estar acertado en las situaciones de gol que tengas, trabajar y correr como animales, y después, en ciertos momentos, pues, la fortuna y el portero, pues, te mantenga dentro del partido. Así que, te intento ser cauto, creo que somos parte del proceso, creo que es la semana que más autocrítico soy, porque creo que estamos en el momento en el cual al jugador le puede apretarse por una victoria, y sobre todo, reactivizando todo mucho. Si, cuando perdemos un partido, trato de ser cauto y no tirar las campanas, tampoco, o sea, porque ahora después de ganar el partido, tampoco yo lo explico. El hecho de conseguir esa primera victoria en una situación tan complicada en la que se estaba viviendo en la semana, quizá más trágica para el jugador, eso supongo que sí te habrá dado de alguna forma alas y moral a los futbolistas. Sí, al final lo que hablamos de, muchas veces, de los caprichos sobre el fútbol, quizá la semana más atípica y con más problemas es el día en el cual consigue ganar, pues, igual, todos esos aspectos negativos, en vez de delitar más, los hicieron más fuertes, seguramente. Pero bueno, ya te digo, creo que en eso, en ello estamos, en tratar sobre todo, la victoria del otro día, evidentemente la primera siempre es muy importante, romper la dinámica de no haber ganado, cuando un equipo está en esa zona baja, se hace difícil, y sobre todo, el dearnos capaces de poder competir en cualquier contexto y entender que somos un equipo y jugadores de la categoría, o sea, que creo que eso muchas veces a los equipos recién ascendidos, sobre todo en aquellos jugadores que no conocen la categoría, pues, le da cierto respeto, ya creo que ellos se han visto dentro del partido, creo que necesitamos un partido así, y sobre todo, creo que desde el punto que vimos el otro día a nivel colectivo, estamos en un momento en seguir creciendo, en valorar cada detalle, en que cada uno de ellos esté más cerca de su mejor nivel, y sobre todo entender que, como vimos el otro día, cuidar los detalles, está cerca de poder ganar cualquier partido. Este domingo viene a los arcos un rival que ha ganado el otro partido fuera de casa, ¿qué Orihuela quieres ver, o qué Orihuela crees que es necesario para ganar al Sabadell, o para competir bien? Pues yo creo que el primer objetivo es tratar de ser reconocibles, creo que desde la imagen que vimos el otro día, creo que podemos llegar a ser, con lo cual ya el punto de partida es bueno, y después yo creo que cuando jugamos en casa, tenemos que intentar ser dominadores, ser agresivos, ser intensos, contagiar a lo que nos rodea para que esté dentro del partido, y creo que no solo es pedirlo a la gente que esté, sino que entonces tenemos que buscar el primer paso, entonces, realmente el factor campo va a aprovecharlo de verdad, creo que en eso es nuestra enseñanza de identidad, vamos a intentar mantenerlas, y sobre todo necesitamos que todo lo que nos rodea entienda de que van a haber momentos difíciles, vamos a encontrar un muy buen equipo, un equipo que está hecho para ascender, que pese a tener bajas importantes como son Edgar y Boris, que son todos los delanteros de los mejores que tienen en la categoría, pues también tienen del Senado a Olmo, que viene de segunda A de Belche, Antonio Romero, que ha extendido con el Mirandés, lo ve, se ha sido capaz de ganar en el Hércules, en el Hércules 0-2, y el otro día ganarle a la Lucía, pues creo que es una plantilla confeccionada para intentar estar entre los cuatro primeros, es un equipo de entidad, nos va a exigir, también podemos exigir, creo que en ello estamos, sobre todo en salir sin complejos, ser nosotros mismos, y que los detalles acaben decantándose para nuestro lado, pero ya te digo, creo que es importante que ni jugadores, ni afición, ni club, nos relajemos con la victoria del otro día, creo que para poder arreglar el otro día, la gente estuvo de 10, no de 11, el equipo hizo un trabajo encomiable, el cuerpo técnico estuvimos acertados en todas las decisiones que tomamos, y al final, en cuanto una de esas patas se nos cae, somos uno en la silla, nos coge a esto, entonces tenemos que ir todos a una, por eso te digo que estamos en ese momento, en el cual hay que remar, hay que remar, porque además sabemos que nos tenemos tres partidos seguidos en casa, y que la salvación y el objetivo pasa por ser un equipo fiable en casa, y después todo aquello que seamos capaces, de sumar fuera de casa, bienvenido, pero en los arcos hay que ser un equipo fiable. ¿Puede ser un aspecto motivador el hecho de que el Sabadell se negara a cambiar el otro en ese partido, puede ser su motivador para los jugadores? Bueno, al final yo creo que a nosotros solo el jugar en los arcos nos estimula, creo que tenemos ganas, al final nos sentimos muy fuertes en casa, llevamos mucho tiempo sin perder en nuestro campo, y hemos conseguido, y el otro ya lo pensaba. Recuerdo mi llegada, y a veces nos con jugadores, muchas veces decían, que nos penaliza a veces jugar en casa porque sentimos tanta responsabilidad, y a las primeras que nos vienen un poco mal dadas, la gente nos empieza a picar y demás, y ahora con el paso del tiempo, han pasado ya dos años y pico, hemos conseguido revertir esa dinámica, hemos conseguido de que la gente esté cerca del equipo, de que nos sintamos fuertes, de que el equipo, yo creo que ese es nuestro objetivo, que la gente se identifique con el equipo, y a partir de ahí crezcamos. Así que es verdad que si esa situación, a nivel de lo que nos rodea, sirve de estímulo, pues perfecto. Al final no deja de ser un partido de fútbol, y creo que a mí me preocupa más que el Sabadell, o lo que pueda pasar el Sabadell, me preocupa lo que pueda hacer hoy, y creo que mi único objetivo, en el cual tengo el foco metido, es en tratar de que estemos bien, de que estemos seguros, de que tengamos personalidad, y que el controlador, el hábito del otro día, nos haga daño, y nos haga creernos mejores de lo que somos. Estamos viendo cambios en las alineaciones, también variaciones con el sistema, ¿tienes claro a estas alturas de la semana quién puede jugar, y si va a haber o puede haber tantos cambios como la semana anterior? Puede haber algún cambio, puede haber algún cambio, pero al final, durante la semana hay jugadores que tienen molestias, y que evidentemente nos viene a un calendario cargado con muchos partidos en poco tiempo, pues evidentemente nosotros no tendemos a sacar el mejor once en el partido más inmediato, que en este caso es Sabadell, en cuanto al sistema, que yo no le doy tanta importancia al sistema, yo creo que al final vamos a jugar dos equipos, nosotros trabajamos una idea del juego en cuanto a estructuras, tanto ofensivas como defensivas, que puede variar en cuanto al número de jugadores por línea, y que después juega un rival en el cual también lo tenemos analizado, y entendemos dónde están sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Entonces, creo que en función de ello, pues vamos a sacar el mejor equipo. A partir de ahí, pues ya te digo, la idea es darle continuidad a lo que hemos venido haciendo. Puede ser con tres centrales, puede ser con dos delanteros, o puede ser con uno. Al final, tampoco es algo que para mí sea diferente, así también obligamos a que el resto de equipos tengan que pensar a ver cómo va a salir Orihuela y demás. Lo que sí que tengo claro es que al final los planteamientos de partido van en función de intentar que nuestros mejores jugadores estén en el mejor escenario para poder acercar al vendimiento. Y hay veces que están por fuera, hay veces que están por dentro, y demás. Entonces, porque ahí han ido, en función también del partido que creemos y imaginamos, pues por ahí se toman decisiones. Allá viene tan acertado de que se dé el partido como el del otro día, en el cual el contexto te ayude y te acerque a que el acierte, y habrá otro que, por las circunstancias, por lo que sea, pues eso, porque al final, por mucho que el acierte piense, el fútbol es algo tan abierto que es imposible tener la fórmula de la cola para poder ganar el partido. Entonces, creo que, porque al final hay momentos de partido, hay de que aciertes o no aciertes, hay de que hay un error de concentración que marca un partido, que se pone por delante, y que si yo me pongo por delante el partido cambia, hay un montón de variables que son imposibles de poder atender. Pero bueno, sí que es verdad que, ya que digo, sobre todo, trabajamos en base a ser nosotros mejores como equipo, porque al final, si siempre hacer lo mismo, acaba siendo un equipo muy previsible. Y siendo un equipo previsible en esta categoría, es difícil poder ganar. Entonces, creo que, sobre todo, intentamos desajustar los rivales y sobre todo hacer es pensar. Has tenido la ocasión de ver el estado de los arcos. ¿Cómo lo han visto? ¿Cabe la posibilidad de que el ánimo de Ode pueda suspender el partido, porque crea que no esté tan altos condiciones? A ver, yo estuve ahí viéndolo, y a mí me parece que el campo está para jugar. Vale, no sé, yo creo que hay tres cuartas partes del campo que están regulares, no va a ser el mejor CP posible, pero el campo está bien. Y sí que es verdad que hay una forma de dar un tramo que está más delicado y que yo sé que además los farliners están trabajando en recuperar y mejorar esa zona. Al final, yo entiendo que al final hay muchos bulos, hay muchas informaciones que circulan, que al final el campo va a estar bien. Yo puedo en campos mucho peores, pero mucho peores. Si nos pensamos que el campo va a estar como el CP va a estar, como el de Bernabéu o el de Camp Nou, pues seguramente no. Evidentemente no. Pero a estas alturas de temporada, el campo de Oriol normalmente está ya un poco irregular, porque estamos en el periodo en cuanto a parte de los tres partidos, se va a hacer la resiembra. El año pasado se hizo la resiembra en estas fechas, para que no se acuerde, esto nos tocó jugar cuatro partidos fuera de casa. Entonces a partir de ahí, que se pueden haber buscado soluciones para no asumir cualquier tipo de riesgo. Sí. Pero al final hay una reglamentación, según dicen, no se puede alterar el orden, hay voluntades y ya está. En el momento de eso, ya te digo, creo que nosotros hemos intentado, de buena fe, buscar las mejores soluciones posibles. Porque al final, yo lo hago con gente de Sabadell, tú vas a jugar un partido en un principio, en un campo que tiene riesgo. Tú vas a jugar un partido, yo voy a jugar tres. Entonces aquí en esto, si el campo está excesivamente mal, y con riesgo, el que más tiene que perder, se lo iguala. Una cuestión de probabilidad. Entonces, evidentemente, cuando nosotros decidimos entrar en este campo, porque el campo no está tan mal, a mí me preocupaba más la seguridad de la gente, de que al final meter mil personas en una grada, en la cual no está, pues igual. Pero bueno, después de todas las revisiones que han tenido, han optado por cerrar la grada de referencia, y que el coste, que la grada de referencia, la alta, sí que se podría evitar. El problema es que, claro, para llegar a la alta, está por la baja. Y no van a subir ningún tipo de riesgo. Yo creo que en cuanto pase esta vez partido, y tocaremos madera para que no pase nada, de ninguna desgracia, pues le daremos normalidad a jugar en ese campo. Ya llegará, cuando parten estos tres partidos, el periodo de resiembra, y el campo volverá a estar, como viene estando, de menos a más, y acaba estando bien por una cuestión de temperatura. Pero ya te digo, y en cuanto a eso, yo creo que la gente de Sábado ahí debe estar tranquila, porque el campo va a estar a la jugada. Para la gente, para la afición de la Orihuela, que tenga dudas sobre si el domingo al campo, porque a lo mejor no va a estar en su sitio habitual, o las cosas cambian, ¿qué les dirías? Pues que habrá grandes problemas, habrá grandes soluciones, y creo que estamos en el momento en el que no podemos atender a esos pequeños detalles. Por esa red de tres, este equipo no hubiera ganado un alicante el otro día. A todos nos toca alimentarnos. Yo sé que hay mucha gente, históricamente tiene su localidad, y cuando viene a Osar, pues se ve reconocible desde ahí. Un motivo más para ayudar y animar el equipo. Y creo que es fundamental que entendamos que en esta unión de afición y equipo, es donde radica el éxito. Si eso no lo entendemos, en cuanto venga un mal resultado, un mal partido y demás, empezamos a generar dudas y incertidumbre, eso nos debilita a todos. Entonces, creo que la victoria del otro día refuerza el trabajo, refuerza a que el otro día, por ejemplo, yo es la semana que, después de todo lo que hemos vivido en cuanto a todo lo que nos rodea, más he percibido a la gente cerca, haciéndonos ver de lo importante que era la victoria del otro día para sacar una sonrisa a cada persona de la vaga baja. Pues eso lo necesitamos durante todo el año. Es que, yo la semana pasada lo hablaba, es que yo recuerdo que del Cheve, que me ha pasado un vez en Ascendido, gana su primer partido en la jornada 9. Y ese sentimiento de unidad, de querer estar junto, de entender de que cuanto peor viene, más tengo que apoyar a mi equipo, porque es mi equipo, es mi entrenador, son mis jugadores. Eso al final, te hace muy fuerte, porque cuando estás en dinámica positiva, yo cuando el año pasado entrábamos en el tramo final, que el equipo entra en una dinámica ganadora, ahí me da lo mismo, que me picaran, que me criticaran, y tal, porque al final, la dinámica en el equipo era ganadora. Hiciéramos lo que hiciéramos, ganábamos partido. Cuando realmente, necesitamos a la gente, cuando vienen más dadas. Y ahí es cuando ahora mismo, estamos en ese proceso. Porque además, evaluando mis temporadas anteriores, yo creo que, los dos equipos que hemos tenido, en temporadas anteriores, han tenido una línea ascendente. Han empezado con dudas, se han visto, de que por momentos, no había una idea, pero el equipo ha ido creciendo, y ha acabado, el equipo del primer año, acabó brutal, exceptuando los dos partidos, del tramo final, por las sanciones, y cómo fue todo, el equipo de año pasado, hay que ver cómo acabó. Entonces, si se tiene paciencia, si se tiene tranquilidad, si se deja trabajar, en cuanto a proceso, el proceso sale. Cuando la gente hay trabajo, hay coherencia, hay responsabilidad, de todos los que estamos, en el día a día. Yo, cuando pierdo un partido, soy la persona más triste del mundo. No hay nadie que pueda, tan igual que los jugadores. A nada, a ninguno de nosotros, nos gusta perder. A mí no me gustaría perder, cuatro, tres en EGEA, y tirarme ocho horas, de otro grupo. Claro que no. Me gusta más vivir, como viene el Alimán, que el otro día. Viendo con Juan, entrar al Madrid y en Sevilla. Pero en esos momentos, es cuando necesitamos al público. Y va a ser una temporada larga. Y van a haber momentos difíciles. Y no hemos visto nada, para que debemos que venir. Entonces, creo que es fundamental, que esa unión, la mantengamos siempre. Y ya digo que lo digo hoy, después de haber ganado el Alicante, el otro día, en el cual éramos todos unos fenómenos. ¿Vale? Pero creo que es fundamental, que eso lo tengamos claro. Y el sábado y el domingo, nos visita un gran equipo. Y cada detalle es la vida. Y en los momentos de dificultad, a apretar, a sumar, a ayudar, a que el jugador persiga, que cuando está jugando en casa, sufre. Porque el otro día, sí que lo percibía. Cuando la primera parte, el Hercule nos mete detrás, cada falta lateral, cada balón parado, sentíamos un agobio, una presión, igual que en la segunda parte. Pues eso es lo que hemos de conseguir, que el ruido haga más pequeño al rival, y a nosotros nos haga más grande. Y creo que, en el momento en el cual entendamos, eso, vamos a un equipo muy difícil, muy difícil y muy duro. ya tenemos, desde luego en ello estamos. En tratar de que todo el mundo relativice el resultado del otro día, y sobre todo, que estemos unidos y fuertes, porque lo que decía el otro día del ejemplo de la vela baja, es lo que tenemos que llevar a cabo. Ese sentimiento de compañerismo, de compañerismo, de pertenencia, es llevarlo al máximo esplendor, porque al final nos hace el capo de ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!